¿Qué es la Prevención del Delito? Como deportivas, recreativas, culturales y sociales, en donde hoy pues estamos en esta comunidad de Palo Alto, una aldea de Guazacapán, Santa Rosa, en donde se hizo la invitación a vecinos y gracias al apoyo de Presidenta del COCOE de esta aldea, pues se hizo la convocatoria a los niños de la escuela de este lugar, para que hoy pues estuvieran acá en este terreno que también fue coordinación nuestra para poder llevar a cabo esta actividad denominada Un Árbol para tu Comunidad, en la cual pues pretendemos concientizar a la población de sembrar un arbolito y si cortamos o talamos un árbol pues de manera inmediata pues sembrar otro arbolito, esto para que el, pues la salud y el ambiente pues se mantenga pues sano, ¿verdad? ¿Cuántos elementos andan y qué clase de árbol están sembrando? Sí, el día de hoy nos acompañan cuatro elementos de prevención del delito, tres elementos de la subestación de Guazacapán, así pues también líderes comunitarios del COCOE, representantes del COCOE y el centro educativo de este lugar. Hay dos especies de arbolitos, una es el famoso matililguate, ¿verdad? Que se da en estas áreas y el otro pues creo que es el, si no estoy mal, es el cedro, ¿verdad? Que son dos especies que se dan en este lugar. ¿Seguirán haciendo ustedes este tipo de actividades? Claro, estaremos en otras comunidades como la aldea La Chacona, la aldea Lobraje que también pues ya estamos en trámite de las coordinaciones con los centros educativos y vecinos de ese lugar, ya se tienen también los arbolitos cotizados y también el terreno. Mi nombre es Mayra Floridalma Peralta Peralta, en esta mañana quiero agradecer a los encargados de la Policía Nacional Civil, lo que es prevención del delito, agradecemos por esta bonita causa que están llevando a cabo en nuestra comunidad, es primera vez que se lleva a cabo aquí en nuestra aldea y pues es como dicen, ¿verdad? Que tenemos que, si detalamos un árbol, tenemos que sembrar uno, ¿verdad? Entonces agradecemos mucho a la Policía Nacional Civil por este, por esta causa y pues ojalá, la verdad, se lleve a cabo, no sea la primera vez que se lleve a cabo en nuestra comunidad. ¿Quiénes se acompañan en esta actividad de parte de la aldea? Nos acompañan lo que es personal de nuestra comunidad y los alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta de Cacerío Palo Alto y personal de la Policía Nacional Civil. ¿Esto a ustedes lo motiva más también? La verdad que sí, porque como le comentaba, es primera vez que se lleva a cabo aquí en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces nosotros como comunidad estamos apoyando a lo que es la Policía Nacional Civil y ellos a nosotros. Pues el día de hoy nos visita lo que es la Comisaría de la Policía Nacional Civil de la subestación de Cuilapa, Santa Rosa. Para nosotros es de mucho agrado que ellos vengan acá a motivar a los niños, a la comunidad, a que siembren árboles, para que por mucha tala y moderada que hay de árboles, que nos están escaseando lo que son nuestros ríos y así pues está disminuyendo los recursos naturales. Vemos niños de la escuela, ¿cuántos niños participan en esta actividad? Pues el día de hoy solo nos acompaña lo que es el nivel primario, ya que el nivel primario son muy chiquitos. Entonces, por la gracia de Dios, todos están presentes colaborando y inculcarles a ellos a que tenemos que sembrar árboles para que no se escaseen nuestros recursos naturales. ¿Cuál sería ese mensaje, especialmente a la población? Un mensaje a nivel, podemos decir, a nuestra comunidad o a nivel departamental o a nivel nacional, de que si cortamos árboles, sembremos más, para que así en el mañana no sobramos las consecuencias.